Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de tu canal favorito acá en YouTube. Te saluda, arroba allá increíble. Y como ya tú sabes, mi nombre es Jesús Jiménez. Les digo a todas las personas que se están sumando a esta comunidad en estos momentos que este canal va dedicado nada más si tú quieres empezar a multiplicar tu dinero y quieres mejorar esas finanzas personales. ¿Cómo lo hago yo? Enseñándote un poquito más sobre la bolsa de valores, cómo invertir ese dinero ahí y también en el mundo de las criptomonedas, muchachos. De regreso hoy, estamos grabando ya casi 22 de junio, un año que ha pasado completamente rápido. Recuerda suscribirte y darle abajo a los links que siempre dejo en los comentarios porque ahí también podrás ganar mucho dinero nada más haciendo lo que dicen ahí abajo. También te recuerdo que puedes preguntarme a mí sobre cualquier cosa y yo mismo te responderé. Este video obviamente espero que lo vean muchísimas personas y lo compartan. Vamos a hablar de una aplicación de delivery, vamos a hablar de DoorDash y cómo me fue haciendo DoorDash en la ciudad de Tampa, Florida. Bueno, muchachos, yo sé que aquí hay muchas personas que a lo mejor hacen este trabajo part-time y otros trabajan full-time en el tema de las aplicaciones. Yo en realidad quería ponerle más tiempo para que el video saliera mejor. No me grabé tanto en la calle, pero sí tengo las pruebas en mi teléfono y se las voy a mostrar a ustedes, muchachos. Haciendo DoorDash no me fue tan bien. Yo les quiero explicar cómo estoy haciendo DoorDash para hacer el experimento de YouTube. Simplemente me prendí en mi casa y esperé ciertas órdenes. Obviamente la aplicación me parece una locura lo que está pagando en estos momentos. ¿Por qué? Porque veo muy poco dinero tomando en cuenta los altos costos que estamos viendo en la economía, una inflación por encima del 8% y la gasolina sobre todo, que es esencial dentro de estos trabajos de delivery, ya que utilizamos en muchos casos nuestros carros o esas personas que lo hacen en moto obviamente tienen que arrestar el tema de la gasolina y además también tenemos que agregarle el costo de nuestro vehículo, el movimiento y todo el desgaste que este requiere. Así que muchachos, bueno, hice DoorDash, acá estoy viendo con mi teléfono, desde el 30 de mayo hasta el 5 de junio. Dice la aplicación un total de 12 horas total y como activo 4 horas con 32 minutos, un total de 106 dólares con 25 y creo que tuve 8 dólares extra en cash. Redondeamos esto a 110 dólares por 12 dólares. Estamos teniendo obviamente un pago por hora muy bajo, pero les quiero decir que esto fue un experimento nada más. Yo considero que DoorDash no es la mejor aplicación para utilizar. Yo lo utilicé, me prendí, tenía creo que el 98% de aceptación y en este momento debo estar por los 10-12% debido a que obviamente no agarré cualquier orden porque quería mostrarles cómo era ese proceso a ustedes. Recuerden que esta es una aplicación de delivery parecida a Groho, parecida a UberX, pero bueno, yo había hablado hace tiempo de Uber pasajero en Tampa, Florida y tenía la idea de hacer DoorDash, pero obviamente no iba a perder mi tiempo haciendo delivery de 2, de 3 dólares y eso es lo que no entiendo y me llama muchísimo la atención, como todavía hay personas que ven y agarran este tipo de órdenes. Por ejemplo, acá tengo una de 3 dólares con 50, más de 7 millas. Cuando tengo que ir primero a la locación, buscarla, sé que este tipo de locales tarda al momento de darte la orden y obviamente te puede tardar, no sé, un total de 30 minutos, casi 40 minutos, contando también la distancia, por un pago de 3 dólares, come on. Entonces, mis llamados a ese, a la conciencia, a que obviamente hay muchas personas y no las critico, que hacen estas aplicaciones full time. Esto puede ser una base, un buen comienzo, debido a que estas aplicaciones te dan un buen dinero a diario si las sabemos utilizar, pero también no nos tenemos que quedar ahí. Por eso es bueno siempre salvar, guardar, ahorrar ese dinero mes a mes para ir construyendo nuestro fondo de emergencia, luego ir saliendo de todas las deudas y obviamente poniéndose dinero a trabajar, muchachos, porque estas aplicaciones y más que todo en momentos como estos van a afectar mucho, más que todo a ese cliente o a ese consumidor o a ese driver regular que ellos tengan, porque obviamente vas a tener que colocarle más horas al trabajo y a lo mejor vas a gastar más de lo que estás produciendo o obviamente el pago no va a ser tan alto como muchas personas lo esperan durante o mientras realizan este tipo de trabajo dentro de las aplicaciones dentro de los Estados Unidos. Eso es lo que yo considero en estos momentos, muchachos. Déjame en los comentarios qué órdenes estás haciendo tú, déjame en los comentarios dónde estás trabajando y cómo te está yendo con este tipo de aplicaciones de deliveries. Recuerden también para las personas que no me conocen que mi canal no ha dedicado simplemente al tema de delivery en los Estados Unidos. Yo trato de mostrarles a ustedes una amplia variedad de opciones, cómo hacer más dinero, cómo diversificar tus ingresos, cómo ahorrar para tener un dinero disponible cash en ciertos momentos y también cómo ahorrar a medir en largo plazo dentro de un activo, de unas acciones dentro de un proyecto serio de criptomonedas. Próximamente estaré hablando del tema del crédito y cómo mejorarlo en los Estados Unidos. Quiero hablar también de próximamente de los carros usados. Yo tengo un video también en mi canal sobre lo que me pasó con un carro que tenía y luego tuve que comprarme un carro usado que no fue el mejor negocio, pero bueno, gracias al conocimiento que tengo en la industria, pude resolver con algo que se adapta a mi bolsillo por un momento temporal. Entonces, el llamado que les quiero hacer a ustedes en estos momentos a eso, muchachos, a que pensemos un poquito más. No es malo tener un trabajo. Yo creo que un trabajo vehículo siempre es la base para todo, mientras nos organicemos, mientras nos concentramos en una cosa, pero siempre hay que ir mirando también otras opciones, otras cosas, para también diversificar, muchachos. En momentos de crisis, de recesión, de economía, lo importante es eso. Obviamente yo no soy un asesor financiero, pero a través de mi experiencia y conocimiento en los Estados Unidos, para esas personas que quieran a lo mejor dar ese paso hacia adelante, dar ese paso extra, de verdad que les recomiendo seguir este contenido, compartirlo. Y nada, sigo esperando por esta comunidad que siga creciendo para que así sigamos mejorando como humanos. Y obviamente mejoremos también ese tema financiero, que es muy importante. Obviamente el dinero no lo es todo, pero en los Estados Unidos sabemos cómo vamos con el tema del dinero y obviamente siempre queremos estar mejor. Y ese es mi mensaje básicamente, en programarnos, organizarnos, organizarnos y pensar en un medio y largo plazo para estar cada vez mucho mejor. Bueno, como ya lo saben, 110 dólares fue lo que hice en mi experimento de DoorDash. Una inmigración que en realidad me parece un poco arcaica su plataforma, no tiene un soporte directo, salen muchas horas malas. Creo que la base de pago es muy baja en comparación de UberX en cierto momento o también el tema de promociones. Por ejemplo, acá donde yo vivo es un poco bajo. Y nada, simplemente quería escucharlos, quería ver cómo les está yendo a ustedes con sus trabajos, si esto lo hacen de forma temporal, lo hacen full time y cuáles han sido sus experiencias. Yo en realidad no he tenido muchos problemas. Simplemente no agarro cualquier orden. Trato de que, por ejemplo, como tip o tips que les puedo dar a ustedes, trato de agarrar órdenes sobre los 10 dólares si me conviene hacerla en menos de 10, 15 minutos, 20 minutos, como mucho, porque obviamente mi tiempo vale y como saben, yo hago muchísimas cosas. He trabajado con las aplicaciones de Uber, de Amazon y ahora DoorDash, pero mi enfoque ahorita está en el canal de YouTube y cómo enseñarles a ustedes a crecer financieramente, de verdad, también viendo otros negocios online, tiendas de Amazon, cómo revender productos de Alibaba. Y nada, espero que ustedes estén atentos a cada video para seguir ayudándolo y seguir creciéndolo. Les vamos a hablar un poquito del tema del mercado hoy. ¿Qué día estamos hoy? Martes, si, ahora es la noche del martes. Este video a lo mejor lo ven el 22, 23, acá en el canal de YouTube. Muchachos, arrancamos esta semana luego de la subida de tasas de interés y todo lo que hemos visto. Bueno, sí, con una bolsa de valores en este momento, vamos a decir que subió, yo creo que un 3% cuando mucho fue lo que podemos ver acá. Aquí les vamos a decir exactamente qué es lo que está pasando en el mundo de criptomonedas. Yo sé que muchas personas me están siguiendo en estos momentos por el tema de cripto, que es muy importante. Ya tenemos a Bitcoin en estos momentos casi en los 21,000 dólares. Y bueno, Ethereum se ha empezado a recuperar. Ethereum, 1,123. Tenemos, por ejemplo, BNB, volvió a recuperarse también, subió donde más el 7%. Dogecoin, casi en los 7 centavos. Menciono a Dogecoin, no es porque tenga Dogecoin, sino porque obviamente ya sabemos qué es lo que pasa con esta comunidad. Binance, 2,19. Pero aquí tengo doTERRA, también con un crecimiento. HEX, con un crecimiento del 9%. Chiba Inu, 33%. Felicidades a toda la comunidad. Más tarde estaré haciéndolo también otro videíto. Recuerden que yo compré AVAX, no me ha ido muy bien con AVAX, 16 dólares. Y en el mundo de las finanzas y bolsa de valores, hablando del otro mundo, por aquí lo tengo, por aquí lo tengo. Vamos a ver, por ejemplo, una de mis favoritas. Meta, Facebook, Meta Platform, sigue cayendo al día de hoy, martes. Una caída del 6%, por debajo de los 158 dólares. Amazon con su split, ya saben, si tienen 100 dólares que les estorbe, yo creo que no hay mejor inversión en estos momentos que Amazon. Yo creo que vamos por lo seguro, 108 dólares. Me parece un gran punto de entrada para esas personas que están iniciando. A ver, otra de mis favoritas, AirBnB. ¿Cuánto tenemos AirBnB? Ok, Apple. AirBnB, por igual menos en los 120 dólares. Apple con un crecimiento hoy de 4%, una de las acciones más seguras y serias del mercado. 135 dólares en estos momentos. Una acción que hizo el split hace unos años atrás y se ha mantenido en completo crecimiento. Muchas personas no entienden el tema de Apple, el tema de las grandes compañías. Creen porque ser o ser una gran empresa te va a ayudar a crecer mucho más y no saben lo difícil que es rodar o llevar a movimiento una empresa de un trillón de dólares. Eso lo ha hecho su nuevo CEO. Y de verdad que ha sido increíble con todo lo que ha trabajado Apple en estos momentos. Ahora Apple también se quiere convertir en un banco. Ya sabemos que los que tenemos Apple, iPhone, podemos contar con una tarjeta de crédito. Obviamente nos da una buena tasa de interés. Por eso también es muy interesante lo que está haciendo Apple en estos momentos. Además de los productos, ya por ahí debe estar saliendo el iPhone 14 y las nuevas iPads, las nuevas laptops. Por aquí veo Sony en cripto. Se ha mantenido. Google tuvo un crecimiento del 4%. Por encima de los 2.240. Tesla con un crecimiento interesante. Volvió a estar por encima de los 700 dólares. Y Netflix sigue cayendo por debajo de los 175 dólares. De verdad que bueno, siguen los movimientos, sigue el miedo, sigue la incertidumbre. Recuerda que los intereses fueron elevados. Recuerda que todo sigue subiendo. Recuerda que tenemos que diversificar nuestros ingresos. Recuerda que no debemos poner dinero en la bolsa de valores o criptomonedas. Que necesitemos mediano y corto plazo. El miedo histórico por debajo de los 6, 7 grados. Y nada muchachos, por aquí seguiré. Ya volvimos a YouTube también. Arroba ya increíble, Flaco Finance. Y en Instagram estoy como arroba ya increíble también. Nos vemos hasta otro video. Cuídense mucho y les mando un gran abrazo. Compartan, comenten y aquí estaré para ustedes. Guiarlos uno a uno. Recuerden que abajo van a hacer dinero y también está mi PDF para iniciar ese camino para tener una vida más saludable en el mundo financiero.